Mi nombre es Patricia Mosquera, soy hermana de Edison Mosquera, una de las víctimas de octubre. La autopsia se demoró mucho, los resultados no nos quisieron entregar. Mediante los abogados fueron quienes nos entregaron el expediente, donde sí, efectivamente decía que fue una bala de goma quien terminó con la vida de mi hermano. Nadie utiliza este tipo de municiones. Los civiles no utilizamos armas. Recordemos que en el Ecuador está prohibido utilizar armas. Pero fue una munición, fue una bala de goma y es evidente que esa dotación solo tienen los miembros de la policía y fuerzas armadas en este caso. Bueno, ha pasado casi un año y no hay avances en el proceso. Fiscalía lo ha retrasado mucho con el tema del cambio de fiscales, que eso es muy preocupante. Mi familia se siente sumamente destrozada por esto, porque no vemos que hay una verdadera justicia en este país. No hay verdadera justicia ni para mí ni muchas de las familias que estamos pasando por esta terrible situación. Bueno, las diligencias desde un principio han ido retrasándose. No es que evidentemente por la pandemia se ha quedado ahí, sino desde un principio. El hecho de que nos hayan cambiado prácticamente cuatro fiscales, o sea, dice mucho. Cada fiscal significa otra vez retomar y volverse a empapar del tema y retrasa y no se puede avanzar más con esto. Así que no es solo culpa de la pandemia. Sí, la pandemia tiene algo que ver, pero se puede avanzar mucho más. Nosotros en lo personal le identificamos al Estado, porque fue el Estado quien nos reprimió. El Estado fue quien nos dejó manifestar nuestros, que queríamos derechos. Fueron ellos, mediante miembros de la Policía Nacional, que presuntamente fueron los que hicieron esto con mi hermano, Tarrón David. Mi hermano tuvo dos gemelitos. Para este entonces los niños tienen cinco años. Ha sido muy difícil para ellos no sentir la presencia de su padre. Ahora están en el inicial, sí, pero les hace falta mucho, mucho su papá. Preguntan siempre por él, le tienen, le recuerdan mucho a su papá. Y es muy triste que estos dos niños vayan creciendo sin la presencia de su papá. Y sobre todo, sin saber que en un país no hay una verdadera justicia y que no respondan por lo que hicieron. Nosotros exigimos que reconozcan lo que hicieron. Necesitamos que haya justicia, que se demuestre que el Estado trabaja, que este gobierno trabaja. Que se demuestre que hay justicia. Para mí, para todas las víctimas que están pasando por este dolor, que no se imaginan lo grande que es. Necesitamos que no se vuelva a repetir este dolor en ninguna otra familia.